El Juzgado Federal de Juco y de Argentina dispuso que la Defensoría del Pueblo coordine con el Ministerio Público de la Defensa Pública de Argentina para que sea encargada de constatar cada 30 días que la mamá del niño Chumita, quien falleció con cáncer terminal y que fue detenida transportando droga a ese país, mantiene su residencia y domicilio declarado para las instancias jurídicas. La resolución de la juez es transitoria, se estaría hablando de que esta permanencia en domicilio que estaba dispuesto en primer término por 30 días se estaría ampliando hasta que se emita la resolución definitiva respecto a un sobreseguimiento que ha solicitado la Defensa Pública de Salta. En tanto, cada 30 días se estará haciendo una inspección a través de la Defensoría del Pueblo de Bolivia al domicilio de Claudia S.E. y se tiene que establecer que ella no ha cambiado la residencia en Santa Cruz de la Sierra. El Defensor del Pueblo, David Tezano Espinto, manifestó que esta resolución será cumplida por la institución. Ponderó como un precedente para la región la decisión de la justicia del hermano país, ya que permitió a la madre de Fernando, más conocido como Chumita, estar al lado de sus otras hijas, a quienes dejó durante más de un año. Asimismo, una crítica sobre todo a la Asamblea Legislativa Plurinacional porque ha manejado dos discursos, uno punitivista, por ejemplo, para apostar por la abrogación del nuevo código, el sistema penal, punitivista en su crítica a la normativa de sustancias controladas que de acuerdo a las Naciones Unidas, a la 1DC, se puede ver las declaraciones en varios momentos de Antonino De Leo cuando decía que el microtráfico debería ser despenalizado y debería encontrarse penas alternativas a la prisión en esta materia. Y también recomendaba aplicar una normativa diferente a las mujeres porque se entiende que ellas no se encuentran en la franja de delitos violentos. La Defensoría del Pueblo notificará, remitirá informes a ese juzgado argentino previo a la elaboración de un acta con la firma de la madre de Chumita quien logró un permiso extraordinario para salir del penal Güemes en Jujuy y retornar a Santa Cruz para permanecer y acompañar a su hijo en la última etapa del cáncer.